Vamos a seguir exhortando a Claudio Eques González que informe cuánto recibió, de quién y sobre todo cuánto dinero han destinado a la guerra sucia, en especial en mi contra. Y mañana vamos a dar un adelanto sobre lo que ha recibido esta asociación. De gobiernos del extranjero, también para seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque ni modo que no sepan para qué usan ese dinero. ¿O creen ustedes que no saben? ¿Es para que en México no haya corrupción y haya transparencia? ¿O es con propósitos políticos? Claro que es con propósitos políticos, porque es una estrategia que viene de lejos. Y ojalá y cambie, ahora que van a haber elecciones en Estados Unidos, una estrategia de mantener a los gobiernos sometidos, chantajeados.